Rosa es presidenta de una comunidad de vecinos. Últimamente está preocupada por la salud de sus vecinos y de que se contagien del COVID-19. DTC Multiservicios es una empresa que se ha especializado en la limpieza e higiene de vehículos locales, comunidades, residencias y todos los edificios públicos como ayuntamientos o consultas médicas. Nuestro equipo te ofrece un tratamiento antibacteriano, desinfectante, purificante, apto para el sector alimenticio, hotelero o transporte y, por supuesto, contra el COVID-19. Así Rosa conseguirá la tranquilidad de los vecinos y contribuir a la seguridad de todos. ¿A qué esperas? Haz como Rosa y apuesta por la seguridad. DTC te apoya en estos momentos y te agradece todos estos años de confianza. Gracias. 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 Gracias.